Sin duda la llegada de la Semana Santa es la fecha perfecta para que los empresarios que brindan servicio hacia las zonas de playa hagan su agosto con la venta de etiquetes. Este fin de semana las paradas lucían así, las filas eran enormes y las personas esperaban por más de 30 minutos para poder comprar su pase. Para Ojancha. ¿Va a pasar la Semana Santa o es de allá? Sí, no, voy a pasarla ya. ¿Desde muy temprano para no perderse ni un día? Sí. ¿Qué tal ha estado el movimiento de personas hasta el momento? ¿Cómo ha visto el servicio de UD? ¿Es muy bueno? ¿Cómo ha estado? Bueno, porque yo tengo los tiquetes desde el viernes, sí, pero demasiada gente. A Nicoya. ¿A pasar Semana Santa? Ah, sí, de mi mamá. Cuéntenos, ¿cuántos días va a estar por allá? Toda la semana, de hoy al domingo. Desde muy temprano haciendo fila, ¿cómo ha visto el movimiento de gente hacia Buenacasa? Bastante. Eh, voy para Santa Cruz y hace como media hora. ¿Cómo ha estado hoy el movimiento? ¿Mucha gente? Bastante. ¿A pasar vacaciones? Sí. En Semana Santa y parte de diciembre, o sea, cuando tiene uno vacaciones en el trabajo. Sí, muchísima gente. Más los miércoles, los miércoles de Semana Santa es increíble, o sea, pasan los buses y allá se llena muchísimo de gente. Los destinos que más la gente prefiere visitar es Manuel Antonio, Nicoya, Sámara y los demás sitios de montaña, en la Perla del Pacífico y el Pacífico Norte. Así que si tiene planes de salir para estos sitios turísticos, es mejor que se arme de paciencia, pues las carreteras están congestionadas. Gracias. 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 Gracias.